Bueno, pues yo soy Sara Portillo, ella es Andrea Sánchez y estamos hoy con Paula Moreno, que es la máxima goladora del Betis Femina. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es el fútbol en sí, también haciendo un poco hincapié en el factor social y también, cómo no, del Betis en general, y sobre todo de Paula. Bueno, la pasada jornada tuvisteis un encuentro bastante duro con un equipo que está líder del ataque, hablabas de clasificación, con 60 puntos, y la verdad es que luchasteis hasta el final, hubo mucha gente que os estuvo animando, de hecho se llenó el estadio, y bueno, ¿cómo lo vivisteis? Pues sí, sabíamos que nos enfrentamos un equipo bastante complicado, habíamos estado la semana anterior trabajando duro, y bueno, intentamos de hacerle cara, pero quizás los factores individuales de ella nos hicieron que perdiéramos el partido. La próxima jornada se presenta también un poco complicado, ya que es contra el Levante, que es con 45 puntos, es cuarto de la clasificatoria, ¿cómo lo lleváis, cómo pensáis enfrentándonos? Pues la verdad es que también sabemos que es un partido bastante complicado, pero bueno, vamos a estar trabajando esta semana y vamos a ir a Valencia intentando conseguir los tres puntos. Y bueno, estáis cumpliendo un poco los objetivos que os habéis marcado, que era la permanencia, ¿no? Y todavía estáis luchando por ella, aunque estáis lejos del descenso, cada día más, y todavía aún matemáticamente es posible entrar en la Copa de la Reina, que es difícil, pero no imposible. ¿Pensáis que lo conseguiréis? ¿O estáis entrando en la permanencia? ¿O es un objetivo que os vais a marcar para el año que viene? Pues la verdad es que nuestro primer objetivo es la permanencia, pero bueno, intentaremos ir sacando tres puntos en cada partido y si nos metemos en la Copa de la Reina, pues mucho mejor. ¿Cuáles son tus sensaciones actualmente en el club? La verdad es que es muy buena, tanto el club como la directiva, tanto a mí como a todas mis compañeras nos tratan bastante bien. Tenemos un trato muy cercano y la verdad es que estoy muy contenta. ¿Y cómo decidiste iniciarte en el mundo del fútbol y cómo empezaste en el Betis? Pues la verdad es que mi padre me llevaba de pequeña a un colegio que teníamos enfrente, luego me apuntó a un equipo de Marciena con niños, luego me eficiente a Sevilla y me tiré, me llevé allí cuatro años y de allí me vine para el Betis. ¿Y de tus doce goles que has sumado esta temporada con el Betis, cuál ha sido tu gol más especial? Pues no me quedo con ninguno, pero sí es verdad que a lo mejor el gol de Barcelona porque era un rival muy duro y un empate contra un Barcelona, jugando la primera vez contra un Barcelona y tal, pues quizá sea especial. También el primer gol contra el Esportín de Huelva, que era el primer gol en primera, también fue muy importante para mí. ¿Y pensabas que en el fútbol femenino ibas a conseguir formar parte, una pieza fundamental de un equipo de primera como es el Betis? Pues era el sueño que yo tenía desde pequeña, estar en la máxima categoría del Betis y luchando y jugando con el equipo e intentando sacar lo máximo posible para este club. ¿Has pasado un tema social, como hemos dicho en la presentación? ¿Has tenido alguna vez algún inconveniente, algo que te haya frenado en culpa de la discriminación por ser mujer? Pues la verdad es que no, siempre los niños me han tratado bien, quizás algún que otro chiquillo nos han decía mira a la niña jugando, no sé qué, pero luego es verdad que siempre he estado muy integrada con los niños y al revés, siempre quería que jugara con ellos. Bueno, siguiendo un poquito ese hilo social, ahora también yéndonos al ámbito económico, ¿qué opinas de esa brecha salarial que hay entre hombres y mujeres dentro del fútbol en una misma categoría? Pienso que hay mucha diferencia de un hombre o una mujer, pero es verdad que esto poco a poco está cambiando aunque se necesita mucho más tiempo y yo creo que poco a poco la gente va a ir cada vez viniendo más a ver un fútbol femenino, se va a interesar más y yo creo que esto va a ir creciendo poco a poco. Bueno, pues eso, ah no, sí, ya hemos acabado. Eso es todo, muchas gracias. Y bueno, un recuerdo de Paula Moreno, la máxima goleadora del Betis Femina.